La Universidad, desde la Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar Universitario, le ofrece a toda la comunidad de Afitense el servicio de la consulta nutricional. Este se facilitará a través de un convenio con la Fundación El Ácora de Envigado. La consulta está dirigida a los empleados, jubilados y estudiantes de educación formal. La consulta inicial, de primera vez, tiene una duración de una hora. En ese tiempo se realiza la evaluación inicial, se hace una revisión de todo el consumo de alimentación del usuario. Cuéntame, ¿tú qué comes durante el día? Yo no desayuno, pero sí almuerzo y como. Y entre, o sea, cuando me levanto, mucho tiempo después me como un sándwich previo al almuerzo, pero no es un desayuno como tal. ¿Tienes horarios para tus comidas? A cualquier hora. Y se hace una valoración física. En esa valoración física se evalúa su peso y se evalúa su porcentaje de grasa, su masa muscular y se mira el componente de actividad física, si está presente o no, que es un aspecto importante. Se evalúan también los antecedentes personales del usuario, si hay o no enfermedades que requieran de pronto algún tratamiento especial. Y de acuerdo a esto, se hace un diagnóstico, se le cuenta al usuario cómo es su composición corporal y se hace un plan de alimentación en caso de ser necesario, sino una asesoría en la alimentación en cuanto a los aspectos que haya que modificar o que mejorar. Queremos invitar a las personas vinculadas con la universidad a que soliciten el servicio, no solamente es para aquellas personas que son remitidas por el médico o que están presentando algún tipo de alteración relacionada con la alimentación. Cualquier persona que tenga inquietudes sobre su alimentación, que quiera mejorar algún aspecto, que considere que necesita una asesoría, puede acercarse porque lo mejor siempre que tenemos una duda acerca de nuestra alimentación y nuestros hábitos es que consultemos con el experto y en este caso es el nutricionista dietista. Los queremos invitar para que aprovechen esta oportunidad. La consulta se pide en el servicio médico, en el bloque 3 primer piso, allí les darán todas las indicaciones, se debe cancelar el valor de la consulta en Bancolombia. Están todos cordialmente invitados, esperamos verlos por el servicio médico en la consulta nutricional.